¡Sabe los niños! 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 ¡ Quiero que mi vida busca y busca, eso que sabe nadie, y además, que le importa a nadie. Porque tú siempre en la boca, no te puedo cantar por ti. Porque mis caracas en la muerte, nunca lo va a saber nadie, que sabe nadie, que sabe nadie. Que sabe nadie, que me gusta, o no me gusta de este mundo, que sabe nadie, por lo que vive la velocidad, que me ha sido un grosor, aunque se oigo sin querer, ante orgullo, y aunque a los ojos me ríe, y me pregunto, que sabe nadie, que sabe nadie de nadie, que sabe nadie de mí. no inventen que sabe nadie que sabe nadie que sabe nadie que sabe nadie de nadie que sabe nadie de nadie que sabe nadie de mí que sabe nadie de nadie Gracias.